Seguimos, esto es El Despertador, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos y ahora vamos a hablar de migración. Está con nosotros nuestra experta en migración, Perla Abreu, bienvenida Perla. Hola, buenas, gracias, muchas gracias. A ti, a ti. Entonces vamos a hablar de la Green Card. Sí, vamos a hablar de varios temas nuevos, o sea, informaciones que van a surgir o que se van a poner en práctica a partir del 23 de diciembre de este año 2022, o sea, que el día de mañana, y es que tenemos que esas personas que están sometiendo o van a someter lo que es un ajuste de estatus, un ajuste de estatus es una persona que entra con una visa y pues decide quedarse, tiene su relación por amor con un ciudadano americano, entonces el ciudadano le ajusta, exacto, el ciudadano americano le ajusta y le llena lo que es un formulario I-485. ¿Y cuál es la novedad? Yo siempre he informado que los formularios tienen una fecha de caducidad y que inmigración pues va introduciendo ediciones nuevas. Y es que este formulario, el I-485, tiene una edición nueva a partir del 23 de diciembre de este año 2022. Revise el formulario, no envíe la edición anterior porque entonces se va a retrasar su caso, se le va a devolver para que usted entonces me llene la edición nueva del formulario I-485. Esto es a partir del día de mañana, 23 de diciembre del año 2022. Otra información también que tenemos ahí es que a partir de mañana también, 23 de diciembre del año 2022, pues tenemos lo que es la carga pública. Esas personas que van a someter, que tienen en proceso también una petición de residencia, pues se les debe de quitar ese temor porque ya el tú recibir tu bono de comida, de vivienda, de salud, pues ya no será motivo para que tú seas una carga pública y te rechacen lo que es esa petición. O sea que ya esto ha tenido, tiene un nuevo manual de política de inmigración que usted tiene que revisarlo antes de someter su petición y que esto no sea miedo y que no le detenga para someter lo que es la petición. También hay otra información y es que esas personas que ya se van a convertir en ciudadanos americanos, que van a llenar ese formulario N-400, que tienen una residencia que va a expirar o que ya expiró, recuerde que tenemos que llenar un formulario I-90 que tiene un costo de 455 dólares, pero ¿qué pasa con esto? Que yo voy a enviar copia de mi tarjeta de residencia vencida con mi N-400 y ¿qué va a pasar? Que me voy a ahorrar los 455 dólares porque va a venir una renovación directa de 24 meses para que usted someta o ya esté en camino, recomiendo que se someta en conjunto su N-400, no es que usted no va a pagar el N-400, es usted lo va a pagar, pero que cuando usted pague el N-400 se va a ahorrar los 455 del I-90, así es. Ok, entonces esas novedades aplican para todo el que está en ese proceso de conseguir la green card. Así es. Porque yo pensaba, Perla, y esto lo hago desde la más absoluta de las ignorancias, que la green card era la residencia. Residencia. Sí, esa es la residencia, lo que pasa es que es residencia y naturalización. Residencia, yo soy residente de los Estados Unidos, pero cuando ya yo me naturalizo me convierto en ciudadano americano. Ok. Sí, es lo mismo, tarjeta verde, green card, residencia, es lo mismo, así es. Pero naturalización. Es ya cuando yo soy ciudadano americano. La ciudadanía. Ya yo juré por la bandera estadounidense. Y ahora mismo, ¿cómo está eso de la ciudadanía y las peticiones? Porque hay como un ritmo de... Lento, lento. Y entonces, ¿las peticiones en los residentes? Mire, hay un rezago muy grande en el aspecto de inmigración, y esto es a partir del COVID-19. Realmente, más de 9 millones de casos en rezago. ¿En nuestro país o en el mundo? En el mundo entero. O sea, inmigración está muy atrasada. O sea, sí han hecho cosas para ellos poder adelantarse un poquito. Hay muchas citas de residencia, muchas personas que tienen hasta dos años con un caso completado y todavía no les llega lo que es la cita. Pero no se desesperen, por favor. Y yo me imagino en la angustia de que deben vivir, pero bueno. Perla, gracias. Gracias a usted. Gracias por traernos todas esas informaciones que son de tanto interés para la ciudadanía dominicana. Porque nosotros somos algo así como... Nueva York es como una provincia de aquí, pero nosotros somos como un estado aliado. En los Estados Unidos, porque todo el mundo quisiera irse a vivir allá. Ahí están las informaciones de cómo contactar a la licenciada Perla Abreu.